Hola, bienvenidos una vez más a mi canal Cineal No Bordo. Vamos a ver el original versus copia, este que decimos Autumn Landscape, o paisaje de otoño que tenemos el original Merezca y el original de los chinos. Hay muchísimas similitudes que he visto en estos dos gráficos y vamos a hablar respecto a eso. No se vayan, si han pasado por aquí y son nuevos, suscríbanse, denme un like y veré. Miren, si pueden ver estas dos imágenes, me impresiona la similitud que tienen exactamente las mismas puntadas y los mismos colores en la misma posición. Vamos a ver varias imágenes para que noten la similitud exacta. Arriba tenemos la copia de los chinos, ¿ok? Abajo tenemos la original de la marca Merezca. Recuerden que es una marca de Polonia, muy reconocida a nivel mundial de punto de cruz, donde sus precios son muchísimo mejor que otras marcas de la competencia. Merezca tiene precios excelentes. Este es un kit que normalmente Merezca vale 25 euros, 25 euros, y el original estaría saliendo, no sé, 10, 15 dólares, más o menos. Coméntenme en cuánto sale este kit de los chinos. Fíjense, es increíble la similitud. Pueden notar la puntada naranjada. Son exactamente las mismas puntadas en la misma posición y con los mismos colores. De verdad es impresionante esta copia. Yo he podido visualizar otro tipo de copias de punto de cruz que hacen los chinos con los originales. Y ellos lo que hacen es facilitar... Miren aquí, la casa está... O sea, es que la similitud es impresionante. Lo que hacen los chinos es facilitar aquellos gráficos originales que son muy complicados, que tienen muchas cruces completas combinadas, medias combinadas, y lo facilitan y hacen un solo diseño parecido, que quede muy bien, con puras cruces completas. Eso es lo que normalmente ellos suelen hacer. Pero en este gráfico me quedé impresionada, donde ni siquiera cambiaron la puntada, ni siquiera el color, ni siquiera... O sea, es impresionante. Quizás pudieron bajar una tonalidad de color para que no tuvieran problemas legales. Estoy casi segura. Recuerden que eso es otra particularidad Merezca. Los kits de Merezca originales no dice el número de DMC que trae. Es decir, solamente tenemos los hilos en su organizador, más no nos dice ese amarillo cuál es la numeración a DMC que corresponde. Entonces, bueno, ahí podemos ver que los chinos sí buscan esa numeración. Quizás el color original del kit Merezca en amarillo sea una tonalidad baja para los kits chinos. Recuerden que también los chinos imitaron o tienen los hilos, son imitaciones de DMC. Para no tener problemas legales, ellos, los chinos, lo que hacen es simplemente ponerle su propia numeración o bajarle una tonalidad a lo que es cuando los tiñen. Aquí puedes ver que los chinos, hasta en las apuntadas, son iguales. Tienen cruces combinadas, medias combinadas, donde dice uno y uno son combinadas. Entonces, ¿con cuál me quedaría yo? En realidad me quedaría con, 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 con cuál me quedaría, el original o los chinos. Yo me quedaría con los dos. Porque recuerden que hay personas que no tienen la posibilidad de comprar un kit original y optan por los chinos, por los recursos. Además, son kits que tanto el original como el chino son de gran calidad. Y lo que a nosotras nos importa en realidad es poder bordar. Que eso es lo importante. Poder hacer lo que nos gusta, nuestra pasión y hacerlo de una forma que nos agrade.